Atención, 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 porque en los pasillos de la asamblea, cual vieja política sin ofender a los presentes. El otro día le escuchaba a Pinar Gotti en su podcast, que tiene un podcast, ¿no? El pillo de los cuarenta. No, porque hay mucha referencia a Víctor con el señor de los cuarenta. Me gustó mucho el señorito de las cuatro décadas o el pillo de las cuatro décadas. El señorito, mejor. Oiga, y le decía a Pinar Gotti, le decía a la señora, Videlgeuse. Videlgeuse. Pero, ¿cómo me lo ofenden a Videlgeuse? Personaje favorito, uno de mis personajes favoritos de mi infancia. ¿Cómo me lo ofenden al Videlgeuse? Y, bueno, no sé, ¿será porque tiene un parecido? No sé. Le decía Videlgeuse. Resulta, mis queridos amigos, que de manera bastante desagradable pudimos observar cómo los ministros terminaron saliendo de sus trabajos en horas laborales, por eso que este país está en la M, a llegar a la Asamblea para apoyar a la señora Palencia. Y ahí veíamos a toda la tracalada de ministros que deberían estar velando por nosotros, buscando soluciones o trabajando en sus despachos. Atrás en el pleno. ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! Señores, ahorita está pasando el juicio, ¿no? Ahorita. Yo me imagino, no sé si van a votar hoy, no sé si votarán mañana, ya lo vamos a saber. Señores, sea cual sea el resultado, vamos a tener un claro, un claro mensaje. El mensaje más propositivo para este país, o con esto, hubo una bomba en Machala y se ha incrementado el tema de los secuestros en Guayaquil, creo en Guayaquil, bueno, extorsiones, bueno, ya vamos a ver porque hay dos notas acerca de eso, hay dos informaciones, pero quiero ir poco a poco porque ya vamos a escuchar un poco la defensa, un poco las palabras de quienes están sosteniendo el tema del juicio político. Porque ya hemos hablado de eso, igual vamos a escuchar, pero lo que más me llama la atención, dos aspectos. El primero, cómo de manera tan burda y descarada, y descarada, porque es una forma descarada. Póngame por favor un poco las imágenes y ahí podemos ir hablando. Vea, ahí está. Al fondo están los niños, los bebés. Yo digo, ¿no tendrán qué hacer? ¿No hay trabajo en el despacho? ¿No tienen que realmente responder por las necesidades de la gente? Por favor. Señores, o sea, ¿qué vergüenza es esta? ¿En dónde estamos? En la parte de atrás los ministros. Es valencia, es valencia, la valencia, la valencia. Y uno se pregunta después, ¿no? ¿Por qué no se resuelven las cosas? O uno va a un ministerio, o hay irregularidades en muchas situaciones regentadas por los ministerios, y uno va y de pronto, perdón, el señor ministro está ocupado. ¿Pero qué está haciendo? Una actividad extremadamente, extremadamente necesaria. Por ahí aparece Don Bolsas. Por ahí, como delfines, por ahí aparece Don Bolsas. Ministro de Seguridad, imagínense la ironía. Secuestro, extorsiones, muertes, bombas, y el ministro de seguridad. Don Bolsa, valencia, valencia, valencia. Creo que está en el otro video, mi querida producción. Ahí está Don Bolsas. Valencia, 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 valencia. Como foquitas, dicen. ¿No les da vergüenza? ¿No les da un poquito de vergüenza que esto está ocurriendo mientras el país se desangue? ¿No les da vergüenza, señores ministros? Por favor. Pues que ya no les importa, definitivamente, yo creería, yo más que todo creo que no les importa. O sea, más allá de lo que esté pasando en el juicio, que ya vamos un poquito a repasar, mis queridos amigos, más allá de eso, quiero enfocarme un poco en esto, porque veremos si se vota más tarde, veremos si se vota mañana, no lo sabemos, porque pueden suspender. Hay muy pocos votos que faltan para Río una vez. Lo otro es tener la hipocresía del viejo Ecuador. Oiga, perdónenme una cosita, ese es el nuevo Ecuador, regreseme, ese es el nuevo Ecuador, un poquito para que la gente que defiende un poco la tesis y está un poco perdida con el tema del presidente de la República, ese es el nuevo Ecuador. Perdónenme, pero yo no le veo nuevo Ecuador por ningún lado. ¿Sabe qué hubiese sido, sí, algo más o menos innovador y mencionar y llamar nuevo Ecuador? Que al menos el presidente de la República reconozca que la señora Palencia no ha dado la talla y que sea él el que le pida la renuncia. Eso hubiese sido como más un tema de nuevo Ecuador o alguna cosa. Pero no ponen toda la carne al asador, el señor presidente cómo nos hace sentir mal, ¿verdad? porque aún cuando no queramos que sea el presidente, es el presidente. ¿Cómo nos hace sentir mal a salir y decir no, yo vengo acá y me quedo es porque quiero proteger a Palencia? A mí no me importa el Ecuador. Señor presidente, no han pagado las dializadoras. Hay una crisis tremenda con el tema de las dializadoras. La gente que padece cáncer en Solca tiene que hacer malabares. Ya no hay referencias del Ministerio de Salud Pública, tienen que hacer referencias exclusivas de la coordinación sonal. Presidente, ayúdenos con eso. No, brother. ¿Quién les ha dicho que yo vengo por ustedes? No. Yo me quedo porque quiero defender a Mónica Palencia, brother. Mi mano derecha, mi mano izquierda, mis piernas, mi corazón, mi cerebro. O sea, porque el mensaje básicamente es que si Palencia hoy es cesada, muere Novoa. Ese es el mensaje que nos están diciendo. Los ministerios nos están diciendo que si llegan hoy a censurar, si es hoy o mañana la votación, ojalá que sea hoy de una vez, por favor, señoras asambleístas, ojalá que sea hoy de una vez en el pleno ya para salir de toda esta duda y si la llegan a salvar, averiguaremos cuáles fueron esos votos y esos grupos políticos que salvan a una ministra que sacó pues en el debate hoy día una Biblia diciendo que tiene que es el plan Fénix, una Biblia, ¿ok? que este es el plan Fénix, pero por favor, señora, todo se antepone, todo se le cruza, nada se sostiene. Hoy mismo si no hay amarre, ya hay amarre, o mañana hay amarre, dice por acá, no sé, pero también lo desagradable es ver por ejemplo el señor Wong que decía hace unos días que lamentablemente hay muchos asambleístas que lo andan buscando al señor Wong, ¿ya? Para, no sé, y qué molestia, qué fastidio, y hoy resulta que en los pasillos andaba el señor Wong en imágenes conversando con ciertos asambleíta de Construyce. Está bien, señores, está bien, de una vez terminemos este tema, de una vez, pero sepan y aténganse a las consecuencias de la ciudadanía, las consecuencias de una, de una población que no ha tenido respuestas por parte de sus gobernantes y que al no tener respuestas de sus gobernantes sabrán castigarlos en las próximas elecciones. Como que ya no soporta mucho el generador, ¿no? Hace como pálpitos, como pálpitos el aire acondicionado. Aguanta, no me vas a dejar sin aire acondicionado, que eres loco. Te pasa. Póngame un poquito las intervenciones de la señora Cabezas y luego Palencia. Acuerdo ministerial, número, por favor. El juicio, ¿no? MDI-DMI-24, 2024-0994, que regula la estructuración y formación de los consejos de seguridad. Ahí está, colegas asambleístas, el acuerdo ministerial. Y aquí tengo los dos documentos. El decreto emitido en enero y el acuerdo de la ministra seis meses después, cuando en este país mataban, donde en este país necesitaban articulación local, cuando las autoridades locales gritaban, le pedían a gritos, ministra, una reunión, el alcalde de Guayaquil dice, por favor, el plan Fénix, ¿con quién me reúno? Seis meses después, la ministra recién crea los consejos de seguridad. Señor presidente, la ministra no debería estar aquí. Usted debe haberla destituido hace rato, porque la ministra incumplió la propia norma. Este decreto que usted le delegó, le está diciendo cúmplase la conformación de los consejos de seguridad, lo hizo seis meses después. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque justamente en julio presentamos la solicitud de juicio político y allí se dio cuenta que estaban estos documentos. Y recién en julio empezó la conformación de los consejos de seguridad. Hasta que compareció a la comisión, señora presidenta y colegas asambleístas, solo había conformado ocho, ocho de esos consejos de seguridad. Hasta el momento ha conformado once, porque se ha dado cuenta que hay una debilidad. Primero, en el cumplimiento que aquí está la ministra ni siquiera debió haber estado aquí. Presidente, la ministra ni a usted le hace caso. La ministra hace lo que le da la gana. La ministra no debería estar en juicio político de haber sido destituida por usted luego de haber incumplido lo que usted mismo le ha informado. Pero me gusta... Bueno, clarísimo. Y ahí hay cositas que por ejemplo en este caso los interpelantes van revelando, ¿no? Que es el tema del incumplimiento de funciones porque Palencia empezó a hablar un poco sobre el asunto de la embajada y todo eso. Pero Paola ha sido bastante clara y específica. Orden de presidente que no termina cumpliendo la señora ministra. Y claro, puede decir, no, es que los consejos de seguridad no sirven para nada. Bueno, pero díceselo al presidente. Orden presidencial. Te da la orden tienes que hacerlo. No lo hacen, no pueden, no quieren, les molestan, no saben por dónde empezar, qué hago. Y ahí tenemos la realidad. Déjenme revisar un poco con ustedes mismos, mis queridos amigos, lo que en este caso está haciendo a esta hora la tendencia en redes sociales en torno a, en torno a, eh, el juicio político de la señora Mónica Palencia y también que lo que se van manifestando varios personajes políticos en torno a este tema. por ejemplo, aquí tenemos en lo que estamos revisando, ¿no? Caroline Ávila Nieto hace poco, bueno, hace tres horas. Qué difícil ser asambleísta, votar a favor de Mónica Palencia y luego pedir el voto a su electorado ofreciéndoles mayor seguridad. Lapidario. Muy buen tweet de Caroline, Caroline, Ávila Nieto. Imagínate, es lapidario. Qué triste es que hoy, si no es hoy o mañana, los asambleístas voten a favor y luego a ese mismo asambleísta que nosotros vamos a tratar de tener dependiendo de los resultados para que ustedes lo conozcan y luego a ese mismo asambleísta tener que ir a decirle en su cara vota por mí para yo darte seguridad. Brother, estás defendiendo o defendiste a una persona que no hizo nada. Pero Mónica Palencia en sus respuestas ella sostiene que no estuvieron legalmente los interpelantes, ¿no? A ver, escuchemos. Todos los, vean ustedes, pruebas audiovisuales aportadas que fueron todas extemporáneas, no estuvieron en el anuncio probatorio. Ahí ven ustedes la cantidad de números de pruebas mal presentadas. También tenemos que incumplen todos los requisitos establecidos en la ley. Todos los requisitos establecidos en la ley. Esto es, los asambleístas interpelantes incumplen con las leyes del... Bastante insostenible lo de Palencia, ¿no? Miren ustedes cómo la defensa de ella no es, tengo aquí los resultados de un gran trabajo del Plan Fénix, sino de, mira, aquí la asambleísta Cabezas, el asambleísta, el otro asambleísta, no me acuerdo el apellido, incumplieron o esto no está bien o fue extemporáneo. Ay, no, qué pena, tenía que presentar la prueba y ingresarla hasta las tres y media de la tarde, qué pena, la presentó tres y treinta y uno, qué vagos, esto se tiene que acabar. Oiga, qué es. Todos los ministros de Daniel Novoa haciendo barra a favor de Mónica Palencia mientras nos mantienen a oscuras, secuestros, extorsiones, delincuencia y despiden a trabajadores. Vergüenza nacional, vergüenza nacional, pero veremos cómo resulta esto. Mientras desde el gobierno se defiende la gestión de Mónica Palencia en el pleno de la asamblea, ah, Berresueta, se devela la cifra que maneja el ministerio sobre homicidios intencionales, tres mil seiscientos veintisiete de enero a julio, cuando la fiscalía reporta cuatro mil y enfatiza que no hay señales de fito. Escuchemos. Entre enero y julio del dos mil veinticuatro, la ministra presenta tres mil seiscientos veintisiete homicidios. Tres mil seiscientos. Y la fiscalía nos presenta cuatro mil seiscientos noventa y cuatro. Señores legisladores, ¿cómo se puede tomar decisiones de política pública con una data equivocada? Claro, eso es. Yo no sé de dónde sacó ese dato, pero si es denuncias, no son hechos. Pausa, por favor. Primero, pausa. Son denuncias, no son hechos. ¿Cómo hacemos política pública en materia de seguridad así, señores legisladores? No ha existido una efectividad por parte del Ministerio del Interior en poder recapturar a delincuentes peligrosos. Solicito por secretaría se proyecte el archivo catorce, señora presidenta, por favor. Autorizado. Mando interno y declara la guerra a unos 22 grupos que fueron calificados de GDOs, de grupos de delincuencia realizada a grupos terroristas. ¿Se puede saber si es que alguno de estos grupos fue completamente desmantelado o no? Bueno, desmantelados totalmente no, pero sí tenemos cifras que denotan el trabajo de la Policía Nacional. 45%. No se ha desmantelado una banda importante, lo dice el comandante general de la Policía. ¡Una banda! Y son 200 días que no se ha logrado recapturar a Fito. O sea, o sea, este, sí, pero acabamos de mencionar que llevamos el 45% del proceso. O sea, la otra semana yo le mostré al pueblo ecuatoriano que ya tenemos la chancleta, zapatilla, sandalia, como usted le quiera llamar, dependiendo de la zona geográfica en donde se viva. Pero ya tenemos, es un avance. Es decir, que mandamos a hacer análisis químico, biólico, biósico, biónico, hasta una bióxia le mandamos a hacer a la zapatilla por si acaso. Ya tenemos, o sea, trabajamos. Vamos, tenemos el 45. Cinco más, tenemos 50. Más claro, ya le tenemos, sino que no tengo que esperar la orden, a ver si me dice si este señor está bien en las cuentas, si me hace, si me hace, si me hace, si me hace, que me avisen de una vez si lo saco, a los otros no lo saco. Ahí está guardado, ya está, me cansé, me voy. Dícese, dícese. Por más que el día de hoy nos digan que el 45% de avance de las investigaciones de la recaptura de FITO están listas, ya no les creemos. Oigan, mis queridos amigos, por cierto, no olviden, like, compartan Superchat y colabórenos con el Superchat, ñoñito, colabórenos, ¿cómo vamos? ¿Cuántos aportes hay? Nada, hasta ahorita, oye, aflójense con ese guiso, compartan, compartan, no sean así, que estamos hablando sobre el juicio político de Palencia. Cualquier granito está el botón de dólar, usted lo puede hacer, mande un saludo, opine sobre el juicio de Palencia. ¿Qué le parece? ¿Se va o no se va a Palencia? Háblenos, y también así nos puede colaborar y rompemos el adorritmo de YouTube, eso es importante, romper el adorritmo así sea un dólar, siempre es bueno que nos colabore. A ver, ¿qué tenemos? A ver, sigamos porque, este no era, estaba aquí, pero algo decía, Mauro Andino, mañana hablamos con Mauro, necesitamos asambleístas que no le teman al poder, que fiscalicen, censuren y destituyan políticamente a ministros o ministras que incumplan sus funciones, en el caso de Mónica Palencia sus alegatos son paupérrimos, sin datos, no hay evidencia que la respalde, puro relato como acostumbra, dice Mauro, como acostumbra el régimen, el pueblo deberá recordar a los legisladores que voten en contra de la destitución de esta interpelada, muchos pedirán la reelección, hablarán de seguridad sin sonrojarse, junto a Novoa serán enterrados en las urnas. este Mauro ya habla como político, bueno, Mauro básicamente es un político, saludos Zael Álvarez, saludos, saludos Lourdes Flores y también Goku Ultra Instinto, bueno, Mauro es político, ok, que dice por acá la candidata presidencial Adriana González manifestó su respaldo a Mónica Palencia, que vergüenza, bueno, no tiene nada que perder, la señora no tiene expectativa para nosotros es impensable que se hayan unido en esta votación, construye RC5 y PSC para modo de retaliación ante el juicio y que Glass esté donde tiene que estar que es en la cárcel, se tome estos juicios políticos que han tenido secuestrado al Ejecutivo desde más de un gobierno de turno. No podremos pensar en una manera más drástica en la cual se caigan las máscaras de este narcoestado profundo que ha venido manejando los tres poderes del Estado. Realmente es impensable decir que ellos están del lado de lo correcto, se demuestra que realmente sus intereses son estas agendas de impensación. Bueno, ella es candidata a la presidencia, está apoyando a Mónica Palencia, bueno, realmente, sinceramente, creo que no tiene mucha oportunidad y por eso me imagino yo que tratan de tener una postura para, no sé, pescar a ríos revueltos, no sé. Neil Olsen le da el apoyo a Mónica Palencia, Mónica Palencia dice al presidente de la república se lo respeta, ah, carajo, a ver, a ver. ...no presidente constitucional de la república del Ecuador y una primera instancia es el respeto al presidente de la república, por ahí se empieza a rescatar la patria. No, 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 no. Nos guste o no nos guste. No, 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 mi señora, usted está equivocada, usted está, usted está como profesora muy malintencionada de secundaria, de primaria, no, no, no. Hay que respetar, pero el respeto se lo gana, hay que respetar a los mayores, hay que respetar a los ancianos, hay que respetar la vida, hay que respetar a los animalitos, hay que respetar a todos, hay que respetar, no tiene nada que ver ese argumento en su juicio político, a usted nadie la está irrespetando, primero es para usted, no sé por qué lo mete a Novoa, a Novoa nadie lo está irrespetando, el que irrespeta al pueblo es el presidente, faltando a su palabra, el que irrespeta a la gente es usted, faltando a su palabra, ese es el irrespeto. Clases de falsa moralidad, guárdenselas para su casa, esto no es un juicio de valores, me vale tres atados si tienen contacto o línea directa con Jesucito, si son casi casi que cardenales, si se comulgan todos los días en la iglesia, me importa un pepinillo, esto no es un juicio de valor, ni tampoco un juicio de respeto, de saludos, de quien saluda más, de quien no respeta, no, no, esto es un juicio político, y se acabará con votos, pero parece que la señora está un poquito perdida y habla que tienen que respetar a Novoa y así se empieza a rescatar la patria, no señora, se empieza a rescatar a la patria cuando el presidente tiene palabra y esa palabra desemboca en respeto de la gente, solita, solito, el respeto se lo gana, solito, cuando un presidente dice, vamos a solucionar el problema de la crisis energética en el debate y lo cumple, solito, se matan diciendo que han metido no sé cuánta nueva generación de energía y seguimos sufriendo los apagones. Usted, estemos o no de acuerdo, tenemos que respetar la institucionalidad y al presidente de la República de Ecuador se lo respeta. La señora Palencia tiene muy mal equivocado el concepto, ella me late, me late que viene de esta escuela del grito, de la prepotencia, de, es muy triste, ¿no?, porque creo que esos episodios supuestamente ellos rechazan, pero lo que vemos solamente es eso, gritos y gritos y quiero ser el más bravo y aquí el que golpea la mesa manda, no, está extremadamente equivocada, la señora Palencia. Está tan mal que aún así, si no fuese censurada hoy o mañana hay un pronóstico nefasto y pobre en mi país porque si ella sigue pues, ¿qué nos espera? Nada, simplemente una ministra que golpea el escritorio, que grita y que se queda en la superficialidad de la falsa moral. Es más o menos como las personas y perdónenme el ejemplo, pero es cierto que hipócritamente van a la iglesia, comulgan, están adelante, se pegan el pecho y saliendo son unos pobres y tristes desgraciados. ¿Ya? No es posesión de nadie, tampoco voy a permitir que se diga aquí que yo mando más que el presidente. ¿Qué es eso? Por favor. Vamos, vamos, vamos. Si parecería... Vamos, si no le gusta eso, o sea, ¿para qué aceptan este tipo de puestos? Este tipo de puestos es precisamente la interpelación y la inmunidad de los asamblecistas es precisamente para remover eso, para causar sisma. Por eso los asamblecistas pueden decir eso. Usted parece que manda más que el presidente porque no le hace caso. El tema es no quedarse ahí, el tema es, ok, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, señora Cabezas, y le voy a decir por qué. Por esto, 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 con hechos, con papeles. Yo sí realicé lo que me pidió el presidente, pero no lo hace. Y recurren al grito. ¿A que eso creen por la forma en que me han preguntado sobre temas de privados de libertad que corresponden al SNAI, que ni siquiera es un órgano adscrito al Ministerio del Interior? Sí, pero oiga, si vamos con eso, entonces el gobierno está jodido, ¿no? Ah, es que yo no sé por qué no está adscrito. Ah, es que yo no sé. Oiga, Ministra Interior, Ministro de Justicia de Seguridad, oye, ah, no, 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 yo de esta línea para allá yo no cruzo. No, 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 el SNAI está para allá. Yo no quiero, no quiero saber qué pasó, pues, ahí falla, no, un desastre, o sea, la articulación no puede un ministro del interior, de gobierno, un presidente no puede decir, no, 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 es que el SNAI le pertenece al de defensa. A mí no me pregunte, yo, yo ni sé qué, qué, qué significa el SNAI, no sé, ahora, nada, vaya, vaya para otro lado. Ya desde ahí la cosa está pero recontra, recontra, qué jodida. Vamos a ver cómo se desarrolla esto mis queridos amigos porque está todavía rodando. Tremendo, señoras y señores,